De acuerdo a lo informado por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, Ronald Clese, este programa consiste en una capacitación y ayuda que se les entregará a los internos por parte del FOSIS, en el cual podrán acceder a un microemprendimiento en diversos oficios que ellos mismos propongan, donde se les entregará las herramientas para que puedan ejercerlo. Bueno, quería informarles a la comunidad que la Seremía Justicia llegó a un acuerdo con FOSIS y Gendarmería. Este acuerdo consiste en una ayuda y capacitación que se les va a entregar por parte del FOSIS a los internos que están en el plan de reinserción a través de talleres. Es decir, el reo o el interno que está ejerciendo un oficio en talleres va a tener la capacidad de crear un proyecto asesorado por FOSIS, en el cual consiste que se les va a entregar hasta un millón de pesos por interno para la compra de maquinarias. Esta maquinaria se la va a comprar FOSIS, de acuerdo a los requerimientos que le hagan el propio interno. Lo diferente de estos proyectos, de este proyecto en especial, es que la maquinaria va a ser de propiedad del interno. Luego, si el interno deja esta condición, el FOSIS realizará un seguimiento para que efectivamente sigan utilizando la maquinaria y realizando el oficio por el cual se capacitó. Además, todos los ingresos que provengan de dicho oficio serán para el interno y su familia. El único requisito es que el interno tenga su ficha de protección social, lo que se está haciendo en el mismo recinto penal a través del FOSIS y Gendarmería. Como es un programa piloto en nuestro país, de tener buenos resultados, va a ser implementado en el resto de Chile.